¿Qué es la Facultad Exclusiva del Senado de la República? Bueno, como ella dice, son varias las comisiones en materia de política exterior, pero yo le reconozco a mi compañera Laura, que es una mujer incansable en el ámbito de las relaciones internacionales y de verdad que bueno que propiciaste este encuentro, porque estar aquí con los estudiantes de relaciones internacionales, escuchar sus inquietudes, escuchar el resumen de esta gran encuesta que se llevó a cabo durante estos 10 años a través de estos libros extraordinarios que hoy nos trajeron de regalo, creo que son grandes insumos para nuestro trabajo, de verdad, yo estoy muy muy contenta de escuchar todo lo que aquí estamos hablando, porque sí trabajamos mucho en materia de política exterior, pero oír que ha bajado el interés en ese ámbito en los últimos 10 años, es como un francazo, o sea, a mi cerebro, porque yo pensaría que sería todo lo contrario en la era de la comunicación, en la era de la información, en la era de las redes sociales, como que pensar a México ajeno al gran concierto de naciones, no estamos ajenos, o sea, el estudio dice que ha habido, incipientemente, pero sí ha habido un descenso en el ánimo, en el interés de todo lo que es el ámbito de las relaciones internacionales, eso para nosotros es un gran tema de continuar estudiándolo, porque de verdad México no se puede conseguir, no se puede concebir ajeno, ausente del gran concierto de naciones y más ahora, ¿no? Ahora, aquí se presta también para una reflexión muy interesante, dicen este estudio que de verdad es un super libro para nosotros y para todos los que aquí están, dice que en primer lugar lo que tenemos que privilegiar en materia de relaciones internacionales es el tema de la protección al medio ambiente, y eso, bueno, me parece formidable, formidable porque acaba de celebrarse la COP21 en París y está claro de que si no tenemos un ambiente saludable, si no se respeta ese derecho humano de las y los ciudadanos, de que las políticas de los estados sean amigables con el medio ambiente, ya no va a ser posible nada, ni estudiar la cooperación internacional, ni la política, ni la cultura, ni el intercambio, porque lo primero es lo primero, y lo primero es esta prioridad que aquí se le está dando a este estudio, que de verdad se me hace muy importante, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, bueno, eso es relevante y tiene mucho que ver con el análisis en este momento de si se legisla o no a favor del tema de la marihuana, que yo también creo que hay, como dijo Laura, una especie de doble discurso a nivel del Estado mexicano, porque pues creo que llegó la hora de no ser tan conservadores, de ser más liberales y de dejar de hacer las mismas cosas que venimos haciendo para ver si los cambios empiezan a ser realmente distintos, y de manera personal, yo sí creo que si se llevan a cabo estas iniciativas que hoy está proponiendo un sector importante de la población, desde luego va a bajar la demanda, aunque México no esté preparado para entrarle a este, pues la crisis que se está viviendo nos obliga a prepararnos y entrarle al tema de otra forma, no de la misma forma que se ha estado combatiendo. Bueno, dicen aquí, claro, que hay menor conocimiento sobre el ámbito internacional, que hay más atención a los asuntos nacionales, bueno, eso está clarísimo, yo siempre he sabido, como estudiante de las relaciones internacionales, que la política exterior es indudablemente un reflejo de la política interior, entonces, en la medida que más se haga política interior, hacia adentro de la nación, esto más se verá reflejado hacia afuera, o sea, la política internacional tiene que ser un reflejo de lo que el Estado mexicano es capaz de hacer para proyectarse a nivel mundial, y en México, bueno, yo soy una senadora del Partido de la Revolución Democrática, y desde luego mi posición siempre va a ser crítica con respecto a las acciones gubernamentales, y considero que falta mucho por hacer en materia de, pues no solamente de política exterior, en todos los ámbitos, creo que el Estado mexicano ha abandonado en gran medida el papel rector que tiene que tener en la economía, mucho se ha dejado a libre albedrío de las fuerzas del mercado, todos los temas en este país, mucho se ha dejado a la oferta y a la demanda, y a ser parte de esa gran conglomeración, que si bien es lo que se busca a través de las relaciones internacionales, creo que estamos adoleciendo de que se genere en México una directriz más fuerte por parte del Estado mexicano, y que no se pierda la rectoría del Estado para que se cuiden más aún los intereses del pueblo de México. Adelante con la economía del libre mercado, adelante con la globalización, desde luego nosotros los internacionalistas estamos a favor de eso, pero nos parece que todavía hay una ausencia importante de parte, bueno, me parece, nos parece a mi grupo parlamentario que hay definiciones muy importantes que no se han tomado en este país para poder resaltar a la escena internacional con mayor contundencia, y que México no se ha criticado por dejar de hacer una serie de cosas que en otras latitudes sí se están llevando a cabo y que tienen que ver con el progreso indudablemente, y un ejemplo así pequeñito es la mayor inversión en la ciencia, en la cultura, en la educación, para nosotros poder generar estos insumos que hoy aquí en 10 años el CIDE ha sido capaz de tener, con respecto a la investigación, a la tecnología, para generar un liderazgo más sólido de México a nivel internacional, y no solamente consumir todo lo que tecnológicamente desechan en otras grandes naciones, sino nosotros ser actores preponderantes y llevar a México con las investigaciones, con los descubrimientos de las y los mexicanos a otro plano. Eso también creo que es importante y cuando se haga en este país, indudablemente se va a reflejar a nivel internacional. Ahora sí que como egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, me identifiqué mucho con lo que dijo la estudiante ahí, ¿cuántos estudiantes de Relaciones Internacionales han egresado? ¿Dónde pueden trabajar? ¿Qué van a hacer? Sobre todo si estamos hablando de que se adolece de más política internacional, de más política exterior. Lo mismo me pasaba a mí cuando yo estaba a esa edad estudiando. Me decían, eso que estudias se llama ilusiones interplanetarias. Me decían, ¿eso para qué sirve? Eso es un adorno. No, yo creo que no es un adorno porque hoy más que nunca, como lo acabo de decir y lo reitero, no se concibe México aislado del resto de la gran comunidad internacional. Hay que buscar con ingenio y talento como el que ustedes tienen todos esos nichos de los que habló Laura, de los que habló la doctora, profesora Guadalupe González. Tenemos que, por ejemplo, yo te convoco, te exhorto a ti para que tú lleves a cabo una convocatoria muy amplia preguntando dónde están los egresados de las relaciones internacionales y buscar una gran organización de todos los que han invertido tiempo valioso de su vida para prepararse en el ámbito de las relaciones internacionales. Seguramente los hay, debe haber algunas, pero puede haber una macro, una macro que englobe a todos los que han estudiado en materia de relaciones internacionales y que influyen decisivamente aquí en Nacional de la República y con los investigadores y estudiosos del CIDE, porque ustedes traen la inquietud a flor de piel, porque son los que quieren enfrentarse a ese mercado, son los que quieren interactuar en ese ámbito y no está muy claro de qué forma pueden ustedes introducirse a ese ámbito. Hay que hacerlo, es un tema de organización que sería súper valioso para nosotros como senadores, para los estudiosos del CIDE. Y bueno, decir que de verdad, tener aquí en el Senado de la República este tipo de análisis, de reflexiones, nos dan mucha materia para trabajar, mucha, porque el Senado pues no está en el tema del presupuesto, no somos diputados federales, podemos opinar, pero no influir directamente. Donde sí podemos influir directamente es en la toma de decisiones en materia de política exterior. Y de verdad que tenemos compañeras súper valiosas, casi todas mujeres, aunque hay hombres también muy preparados y muy estudiosos que se han involucrado. Me refiero a las legisladoras, porque la mayoría de las comisiones de relaciones exteriores es más la presencia de las senadoras que de los senadores. No sé, siempre se ha visto como una especie de adorno el tema de las relaciones internacionales o qué sé yo, pero definitivamente, hoy más que nunca, hoy más que nunca, tenemos todos que voltear a ver al tema internacional. México no puede tomar decisiones si no analiza desde un contexto internacional qué está pasando a nivel universal, a nivel macro, porque no somos una voz aislada en el desierto. Somos una voz que tiene mucho que ver con lo que sucede en Estados Unidos, en Canadá, en Latinoamérica. Me encanta saber que seguimos identificándonos con el sueño bolivariano de ser parte de un gran continente latinoamericano. Me encanta saber que no hemos perdido eso. O sea, se supone que en otro momento de la vida podríamos estar más pro-yanquis y más pro todo lo que la industria norteamericana está produciendo, pero no. Y eso es maravilloso que en estos 10 años se sepa que aunque hay una tendencia a la baja, sigue ese amor, ese deseo de pertenecer al continente latinoamericano y de, en primer lugar, formar un bloque que nos refuerce, que nos haga más económicamente poderosos para poder salir al mundo teniendo más que ofrecer. Estaba yo platicando aquí con el director de la Cámara de Comercio Internacional, que se acaba de ir, Sam creo que se llama, y me decía, no, es que ese 8% que se ve reflejado ahí en materia de comercio, o sea, de lo que nosotros le vendemos al mundo, dice, eso es para nosotros muy grave, me dice. O sea, esa cifra es para llorar. Dice, tenemos que hacer algo para incentivar que nos compren más en el extranjero entonces sí hay que hacer algunas medidas proteccionistas para que la industria mexicana no se vea tan aplastada por ese intercambio comercial que se da. O sea, sí tiene que haber, desde el Estado mexicano, políticas públicas para fortalecer también lo que los industriales mexicanos están produciendo y poder ir a la guerra no con pistolitas de agua, sino con fusiles un poquito más... Bueno, pues son mis comentarios. Quisiera oír al joven que quiere participar. Adelante. Gracias. Gracias.